Los grupos legislativos del PRI y Morena en el Congreso del Estado establecieron una alianza para evitar que en la sesión plenaria de este martes se sometiera a votación el acuerdo para eliminar 236 regidurías en 95 ayuntamientos, por lo que la iniciativa quedó desechada. El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, añadió que el acuerdo es jurídicamente viable, dijo que el PAN está a favor de la legalidad en todo momento y la reducción de ediles no es una modificación al Código Electoral, sino se trata de una aplicación de lo que ya está establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre. El PRI y Morena se unieron de nueva cuenta para dejar fuera del orden del día de esta sesión la votación del dictamen. Morena y el PRI se pusieron de acuerdo para no dejar que se presentara esta propuesta y con ello presentar una verdadera disminución del dinero público de Veracruz. Este acto lo consideramos incongruente, toda vez que por un lado los diputados de Morena piden austeridad republicana y cuando se trata de llevar el discurso a la práctica muestran de qué están hechos. Con la incongruencia que caracteriza a los diputados de Morena es idéntica a la del PRI, quienes por un lado proponen reducir la burocracia estatal y por el otro desdeñan la posibilidad de ahorrar dinero público en los municipios. Recordó que actualmente Veracruz cuenta con 1,054 ediles cuando de acuerdo a lo que establece la propia ley debería de haber 818, pero manifestó que los diputados del PRI y Morena no quieren que haya una reducción al gasto y todo parece indicar que lo único que quieren es hacer tropezar a la administración estatal. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.